Buenos días niñas y niñas, bienvenidas a la clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. Ya estamos en nuestra clase número 40 y hoy día nos acompaña la tía Claudia Zúñiga, la tía Nicole Vélez, la tía Rocío Bustos, la tía Carolina Vega y que les habla la tía Cintia Rojas. Vamos a recordar las reglas de la sala virtual, ¿ya? Siempre es bueno recordarlas y aplicarlas. Entonces, la primera de nuestras reglas es que deben tener el micrófono apagado, ¿cierto? Y encenderlo solo si las tías le solicitamos que lo enciendan. También las cámaras, la idea es que esté encendida para poder visualizar si están presentes en la clase que se está realizando. Los audífonos de manos libres los recomendamos por los ruidos ambientales que pueden haber en sus hogares. El nombre y el apellido es importante también para poder identificarlos. El chat solamente se utiliza para hablar sobre contenidos, ¿cierto? Que se están realizando en la clase. Y la pantalla no la deben rayar a menos que las tías lo solicitemos, ¿ya? Esas entonces son las reglas de nuestra sala virtual. Bueno, el día de hoy estamos a el último día del mes, ¿cierto? Acá arriba tenemos la fecha corta que es 30 del 09 del 2020. Y la fecha larga es miércoles 30 de septiembre del 2020. Y entonces, este mes corresponde al mes 9. Y acá podemos ver cómo se marca entonces el mes 9, ¿cierto? O el noveno mes del año. Ahí entonces tenemos miércoles. Acá tenemos los días y bajamos el miércoles. Es el último, ¿cierto? Día de este mes. Bienvenidos y bienvenidas entonces a la clase del día de hoy. Vamos a recordar lo que vimos el día lunes, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo que vimos el día lunes? ¿Recuerdan? Miren, acá tengo la letra que conocimos, ¿cierto? El día lunes. Esta letra es muy particular. Tiene una característica que alguien me podría informar o decir. ¿Se recuerda? Valentín. Y el Valentín tiene la manita arriba. Gracias tía, estábamos viendo la misma camarita. Ya vale. La H. Muy bien. ¿Y te sabes alguna característica de esta letra? Sí, que es muda, que no suena con las vocales. Excelente respuesta, Valentín. Muchas gracias. Y también le quiero decir otra cosa. Ya, dígame. También le quiero decir otra cosa. Lo escuchamos. Aprendí a andar sin ruedita en mi bici. Felicitaciones. Al término de la clase, si nos queda tiempo, nos comentas más, ¿ya? Porque es muy importante lo que tú acabaste de decir. ¿Ya? Ahí nos vemos cómo fue ese proceso. Muy bien, Valentín. Muy bien, Valentín. Entonces, como decía el compañero, efectivamente, esta letra es mudita, ¿cierto? No suena, no tiene sonido. Entonces, eso es lo que nosotros pudimos ver el día lunes. Acá tenemos todas las vocales, porque igual nosotros escribimos, ¿cierto? Esta letra, pero no la pronunciamos. Y vamos a recordar, entonces, estas sílabas. A, e, i, o, u. A ver los elementos que podemos escribir, ¿cierto? Con estas sílabas. Como por ejemplo, hacha. Teja. Hilo. Hojas. Humitas. Ahí tenemos, entonces, los cinco ejemplos de sílabas, ¿cierto? Que podemos, con las que podemos escribir estas palabras que están acá abajo. El objetivo de la clase del día de hoy es establecer relación entre fonema y grafema de la letra Y. Aquí tenemos, entonces, la letra Y. Miren, ahí está escrita. Bueno, ¿qué aprenderemos hoy? Nombraremos la letra estudiada y reproduciremos su sonido. Nombraremos palabras que comienzan con esta letra. Reconoceremos las sílabas que faltan, ¿cierto? De algunos elementos. Identificaremos, perdón, los elementos que tiene la letra en estudio. Y completaremos las oraciones con las sílabas ya, ye, yi, yo, yu. Por último, trabajaremos con las palabras, hoy, hay. Acá, entonces, tenemos nuestra letra, la letra que vamos a estudiar y conocer el día de hoy. Sé que muchos a lo mejor ya la han visto, ¿cierto? Pero hoy día la vamos a conocer con las sílabas, sí, niños y niñas. La letra Y también es especial y muy diferente a las otras porque tiene dos sonidos. Y nosotros vamos a ver uno de esos sonidos en esta parte de la clase, ¿cierto? Y después vamos a recordar el otro sonido. El sonido que vamos a ver ahora de la letra Y es el sonido Y. Vamos, ustedes juntan, ¿cierto? sus dientes y dejan que salga el aire por ese espacio pequeño que van a dejar. Entonces, el sonido es Y. Vamos, háganlo. Todos haciendo el sonido. A ver, tía, si me pueden ayudar a ver que todos estén haciendo el sonido de esta letra. Y. Vamos, fuerte, fuerte. Y. Eso, muy bien. Ahora vamos a juntar, ¿cierto? La Y con las vocales. Vamos a ver cómo suenan. Comencemos. Ya. 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 Vamos, repitan. Y. 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 O. Yo. 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 U. Y. Y. Y ahora lo vamos a hacer más rápido, ¿cierto? Desde el comienzo hasta el final. Vamos, todos juntos. Ya. 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 Y. Y. Yo. De nuevo. Más rápido. Ya. Ya. Y. Y. Eso. Muy bien. Ahora más bajito. Ya. Ya. Y. Y. Yo. Yo. Y. Yo. Muy bien. Un aplauso bien fuerte para todos ustedes, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás igual vimos esta letra, pero la conocimos como un nexo? ¿Qué significa eso? Que nos ayudaba, ¿cierto? En una oración a juntar esa oración con otros elementos. Miren, acá podemos ver esta oración con unos dibujos, ¿cierto? Entonces ustedes van a ir leyendo conmigo desde sus casas y van a ver esta imagen y van a nombrar esa imagen, ¿cierto? Y luego vamos a seguir leyendo. Miren, yo lo voy a hacer ahora con estos dos ejemplos que tengo acá. El lápiz y el cuaderno. ¿Se dan cuenta que aquí suena como I? Suena igual que la vocal. Eso es lo que nosotros estudiamos hace un tiempo atrás con esta letra, ¿cierto? Entonces es bueno recordarlo. Vamos con la otra oración. La llave y el candado. Muy bien, vamos a ver, vamos a elegir con las tías si me ayudan al que cumpla con la regla. Recuerden que no deben activar sus micrófonos si no lo hemos solicitado, ¿ya? Acá tenemos la primera oración. ¿Quién se cree capaz de poder leer esta oración si las tías me pueden ayudar? Vamos a escuchar a escoger Kenai. La Danai. Ya. El Benjati ya tiene la mano levantada. Y la tía Nicolás. La Dafne igual. Ya, vamos a escuchar primero al Kenai. Active el micrófono Kenai. ¿Qué dirá Carlyra la primera? El ratón y el queso. Súper bien. Kenai, ¿están todos de acuerdo? Dedito para arriba para Kenai o alguien está en desacuerdo. Puede leer otras palabras en esta oración. ¿Qué dicen ustedes? Dedito para arriba o para abajo. Están de acuerdo. ¿Cierto? Están todos de acuerdo. Muy, muy bien. Bien, la próxima me dijo la tía Nicol, la Dafne y el Benja. ¿Cierto? La tía Rocío. Vamos a ver. Primero vamos a ir con el Benja y después con la Dafne. ¿Ya, Benja? ¿Puedes leer esta oración de acá? ¿La da bajito? La mesa y la sopa. Muy bien. A ver, Dafne, ¿y tú qué puedes leer? Lo mismo que el compañero. A ver, léenos tú la oración también. Esta que está acá abajo. La mesa y la sopa. Entonces, ¿están de acuerdo los dos compañeros? Muy bien, excelente. ¿Y qué dicen los demás? Dedito para arriba para los compañeros o para abajo. Para arriba dicen todos. Muy bien. Bien, entonces, siempre, siempre deben recordar que la letra Y tiene dos sonidos. Uno que es con las vocales, que suena y y otro que suena, que lo ocupamos como nexo en las oraciones, ¿cierto? Y suena como la vocal, como I, ¿ya? Esas son cosas muy importantes que deben recordar. Bueno, vamos a ver vocabulario, entonces, con la letra Y y las vocales, ¿cierto? Ya, ye, yi, yo, yu. ¿Qué tenemos acá en la primera imagen? Miren todas las imágenes. A ver si ustedes pueden reconocer alguna antes que yo se las diga. Muy bien, excelente. Muy, muy bien. Ya, vamos a ir entonces con la primera que está acá arriba a la izquierda, que lo que es, es un yo-yo. Vamos, repitiendo todos y leyendo lo que sale acá. Vamos, Violet. Son capaces de hacerlo. Vamos, vamos. La siguiente. Ye, ye, ma. Ye, ma. El huevo, ¿cierto? Este es un huevo. Y la parte amarilla que está aquí la flecha apuntando, señalando, se llama yema. Ya, para los que no sabían. Siguiente. Ye, so. Ye, so. Ya, te. Ya, te. Ya. El yate tiene mucha similitud con el barco, ¿cierto? Pero este es un ya, te. Sigamos adelante. ¿Qué tenemos acá? ¿Lo han visto alguna vez ustedes? Estos es, se llama, co, cha, yuyo. Co, cha, yuyo. Y lo podemos encontrar, ¿cierto? Siempre cuando vamos a la playa. En la playa está este tipo de planta o alga que es marina. Está ahí en el, entre las rocas. Eso lo pueden también comprar de este, en este formato que tenemos acá. La próxima es yuca. Es un tipo, es parecido a una papa, ¿cierto? Se llama yuca. Siguiente. Yo, gur. Yo, gur. Muy bien. El próximo lo deben conocer muy bien, ¿cierto? Qué rico. Una rayita. Ra, yita. Y en la siguiente imagen el niño se está apuntando al mismo. Entonces, cuando nosotros decimos yo, quiero comer un yogur. Por ejemplo, acá entonces está la palabra yo, para que ustedes la empiecen a ocupar, ¿cierto? En sus escrituras. Yunque. Yunque. Aquí podemos ver un yunque. Siguiente. Yegua. Yegua. Yoga. Y aquí podemos ver cómo está practicando ella. Yoga. Está meditando, ¿cierto? Ra, yo. Es este amarillo que sale de las nubes. Ra, yo. Pa, ya, so. Pa, ya, so. Pla, ya. Donde a todos les gusta ir, ¿cierto? Mucho, para las vacaciones. Pla, ya. Miren muy bien todas estas imágenes y palabras nuevas en las cuales vamos a empezar a hacer las actividades siguientes, ¿ya? Así que mucha atención. ¿Qué vamos a hacer ahora en la primera actividad? Vamos a reconocer la sílaba que falta. Atención. Usted tendrían que tener, ¿cierto? Las sílabas. Y si no, lo pueden hacer con su pizarra. Ir respondiendo con la pizarra. Escribe usted la respuesta, ¿ya? Aquí tenemos todas las vocales en desorden. Yu, yo, ji, ye, ya. Y podemos ver que tenemos una imagen, ¿cierto? Y solamente tenemos una sílaba de esta palabra, de esta imagen. ¿Cuál será la sílaba que nos falta para poder completar esta palabra? ¿Cómo podríamos completar? Que dijimos que era esto, era una yema. Eso amarillo que tiene el huevo es una yema. Ye-ma. Entonces, ahí podemos ver con las tías, ¿cierto? Que ustedes están respondiendo con su silabario. Excelente. Con su abecedario móvil. El que no lo tenga, lo puede hacer en una hoja de cuaderno. O lo puede hacer, ¿cierto? En la pizarra de uso individual. Excelente. Ahí están todos respondiendo. Vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a leer todos juntos. Ye-ma. ¡Excelente! Un aplauso para todos ustedes. Muy bien. Ahora tenemos también las sílabas. Y tenemos la imagen de un payaso. Pa-ya-so. ¿Cuál será la sílaba que falta? Pa-ya-so. Ya respondieron, tía, ¿cierto? Sí, ya están respondiendo. Ya están súper atentos. Ya algunos ya tienen arriba su... Ya, vamos a esperar a los que están escribiendo, ¿cierto? Para que nos muestren bien. Muy bien. Vamos a dar la respuesta para ir viendo los que faltan, ¿cierto? Excelente. Algunos han respondido por el chat, tía. Gracias, tía. Muy bien. Vamos a ver entonces las respuestas. Polet, ¿cuál es tu respuesta? ¿La tienes? Tía. Muestra respuesta, a ver. Levanta la mano. La cinco. La cinco. La última, ¿cierto? La cinco. Y a ver, vamos a ver. Los compañeros también dijeron que ya... Tía. Y al Valentín le tiene una duda. Vamos a leer ahora. A ver, Valentín, díganos, rapidito, para seguir. ¿Qué quieres saber? Es que no tengo las letras. No las tengo. Pero no importa. ¿Tienes la pizarra? ¿Tampoco? La pizarra mágica está en mi cuaderno y no puedo ir de clase. Entonces, lo que puedes hacer es con tu cuaderno, con un plumón o con un lápiz cripto, escribir la respuesta y nos muestras en la pantalla igual, ¿ya? No hay ningún problema en eso. El material, la idea solamente del uso del material es que puedas participar en la clase. Da lo mismo qué tipo de material tengas, ¿ya? Bueno, vamos a leer entonces acá. Dice, pa-ya-so. De nuevo, pa-ya-so. Excelente. Muy bien las respuestas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un rayo. Ra-yo. Rayo. Vamos, vamos. Los que no tengan los materiales, puede ser simplemente con un cuaderno y un lápiz que podamos, ¿cierto? Nosotras con las tías, ver la respuesta de ustedes. Ahí dice, o sea, Valentín. Súper, ¿no ves que se puede? Muy bien, excelente. Ahí está respondiendo hasta el hermano de la Dafne. Muy bien. Ra-yo. Vamos a ver cuál era la respuesta. Muy bien, tenían razón. Era la sílaba yo. Vamos a leer ahora. Ra-yo. 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 Excelente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un yate. Yate. Ya-te. Bien, Kenai. Muy bien, el Benjatía. El Bruno. ¿Qué más está respondiendo? Matías Sánchez también. Y las mellis. Fáltala en ira. Vamos a ira. Ah, ya. Muy bien, en ira. Felipe igual. Excelente. A ver, voy a hacerle escaso. Vamos a ver cuál era la alternativa. Muy bien. Era la sílaba ya. Ahora lo vamos a leer. Ya-te. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen. Es yuca. ¿Cuál será la sílaba? Tía Isabela Suárez le está levantando la mano. No sé si te da alguna pregunta. A ver, Isa, activa el audio. Gracias, tía Rocío. Tía, que la yuca es muy conocida en Venezuela y en Colombia. Muy bien. Excelente. Entonces, dame la respuesta. A ver, ¿cuál será la respuesta? Buen aporte, súper. Súper, bien. Entonces, ahora la estamos conociendo en Chile, ¿eh? Sí, porque hay mucho... Yo no la conocía, tía, tonta. No, ve. Entonces, ahora estamos conociéndola porque hay más gente, ¿cierto? Mira, ahí puso la respuesta. Ahí puso la respuesta. Muy bien. Vamos a ver, entonces, la alternativa. ¿Cuál era? Muy bien. Era, entonces, yu, la sílaba yu. Y vamos a leer la palabra. Yu, ca. Vamos. No lo estamos mirando como leen. A ver, leal. Yu, ca. Excelente. Ahí sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra actividad. Así que tienen que tomar mucha atención de lo que vamos a hacer. Dice. Encierra en un círculo las imágenes que tienen la letra Y. Acá tenemos las imágenes. Las vamos a encerrar en un círculo, ¿cierto? Entonces, ustedes con sus deditos me van a ir diciendo si la encierro o no la encierro. ¿Ya? Yo voy a escoger por mientras un lapicito para poder encerrar. Tenemos la número uno. Se las voy a dar de ejemplo. A ver, porque ya me están respondiendo. Qué inteligentes que son. ¿Qué imagen tenemos acá? El elemento que está acá es una playa. 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 ¿Tendrá la letra Y? Griega. La palabra playa. ¿Saben? ¿Sí o no? Dedito para arriba o para abajo. Muy bien. Me están diciendo que sí. Excelente. Ahí están los Vicentes respondiendo. Las Megi, la Dafne. Entonces, lo encierro en un círculo. Muy bien. Sigamos. La palabra pato. ¿Tiene la Y, la letra Y entre sus, no? Me están diciendo que no. O que sí. ¿Están seguros? Dedito para arriba o para abajo. Para abajo. Muy bien. Entonces, me lo salto. No hago nada, ¿cierto? Solamente encierro los que tienen la letra Y. Griega. La siguiente. Yoga. Yo. Ga. ¿Tiene la palabra Y? Martina Santander, ¿qué hago? ¿La encierro en un círculo o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y los demás compañeros qué dicen? ¿Que sí? Eso. Muy bien. Entonces, la encerramos en un círculo. Vamos con la siguiente. La siguiente imagen dice. ¿Cómo es? Esta imagen es una moto. Moto. ¿Qué dicen? ¿La encierro o no? ¿Sí o no? ¿La Domi qué me dice? Dominic, ¿la encierro? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. La siguiente es cochayuyo. Cochayuyo. Lo encierro. Violet se encierra. ¿La Violet, tía, qué dice? ¿Que sí o que no, Violet? La encerramos. ¿No la veo la Violet? ¿Está por ahí? Sí. Sí, ahora sí, tía. Ya. Ya. Entonces, la encerramos porque los demás compañeros también dijeron que sí. Muy bien. La siguiente, el siguiente elemento es queso. ¿Qué es eso? ¿Lo tendré que encerrar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dedito para arriba o para abajo? ¿Qué es eso? Muy bien. Ahí. A ver. ¿Qué es eso? Vicente Ramírez, ¿tú dices que sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ya. Ahí estás diciendo que no. Ya. Muy bien. Pero está bien si a lo mejor tu respuesta era que sí. Te íbamos a preguntar por qué tú pensabas que sí. No tenía nada de malo que dijeras que no. Ya. Entonces, no se encierra porque la mayoría de ustedes sabe, y yo creo que todos, porque todos respondieron lo mismo, que eso no lleva la letra Y. ¿Qué tenemos acá? Fuego. Fuego. Lo encerramos en un círculo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Dedito para arriba o para abajo? El Hostileo me está diciendo que no. El Luis Felipe también. El Benja Mateluna también me está diciendo que no. La Polet también. Hay muchos. Y, Leonel, ¿qué me está diciendo? Leo, ¿tú dices que sí o que no? Fuego la encierro. ¿Qué dices? No. Ya. El Luis Felipe, tía, también. ¿Qué dices? Sí. El Luis Felipe me estaba diciendo que no, tía. Lo vi antes, tía. Gracias. Ya, vamos a ver, entonces. No, lo encerramos. Muy bien. Rayita. La encerramos. Rayita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se encierra o no? Rayita. El Arón me está diciendo que sí. ¿Qué más? El Hostileo quiere participar, tía. Ya veros, Tinta, escuchamos. ¿Qué dices tú? Activa tu micrófono. Hostileo, ¿qué dices tú? ¿Lo encerramos, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Sí. Muy bien. Excelente, Hostileo. Gracias por participar. Vamos con el siguiente. La palabra, cierto, que tenemos acá es yegua. Yegua. ¿Qué dice el Cristófer Romero? ¿Qué dice? Cristófer, ¿lo encerramos o no? Yegua. Piénsalo, Cristófer. Y a través de la camarita nos dice el dedito para arriba o para abajo, ¿ya? Los demás también. Yegua. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No me queda claro. ¿Sí o no? Yegua. Yegua. Están mostrando el quinto festivo. Súper bien. Entonces lo encerramos. Y ahí tenemos todas las palabras que lleva la Y, ¿cierto? Dentro de la escritura. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a pasar a la próxima actividad. Yo sé que son capaces. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente actividad. Dice, completa las palabras con las siguientes sílabas y lee las oraciones. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Acá tenemos todas estas sílabas, ¿cierto? Y las imágenes nos van a ayudar a descubrir cuál es la sílaba que falta. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos algo similar? Vamos a ver. Vamos con la número uno. Mi papá juega con él y la sílaba que falta, ¿cuál será? Solo tengo la sílaba yo. La Emily Sánchez está levantando la mano con la Enira. Respóndanme las dos juntitas. ¿Qué dicen ustedes? La yo. La sílaba yo. A ver, vamos a ver. La voy a escribir. Ahí entonces. Ahora la vamos a leer completa. Mi papá juega con el yo, yo. ¡Excelente! Muy bien. Entonces la respuesta era la sílaba yo, ¿cierto? La que está aquí. Esta que está acá. Muy, muy bien. Entonces ustedes con sus sílabas me van a ir respondiendo a través de las camaritas, ¿ya? Número dos. Dalia tiene un... So, dice solamente, en el pie. Y aquí está la imagen. ¿Qué es lo que era esto? ¿Recuerdan? Que lo vimos al inicio de la clase. ¿Recuerdan lo que era? Esto es un... Yeso. Yeso. Muy bien. Ahí nos están mostrando las sílabas. Kenai, a ver, activa tu micrófono. ¿Nos quieres decir algo? Sí, tía. ¿Ya? ¿Nos quieres dar la respuesta? Sí. Ya, a ver, te escuchamos. Es la ye. La sílaba ye. La voy a escribir y lo vamos a leer todos juntos. Ye. Aquí está la otra sílaba de la palabra. Ahí la tenemos entonces. Vamos, todos juntos leyendo. Dalia tiene un yeso en el pie. Dalia tiene un yeso en el pie. Correctísimo. Muy, muy bien. Y para los que respondieron con su silabario, también está bien. Vamos con la próxima. Número tres. Ese paso me hace reír. ¿Será correcto eso? No, ¿cierto? Falta una sílaba. ¿Cuál es la sílaba que falta? Matías Sánchez, quizás, tía. El payaso. Ya, vamos a esperar unos minutitos que respondan, tía, con su silabario o su abecedario móvil y le vamos a dar la palabra al Matías Sánchez, ¿cierto? Sí. Ya, ya, listo. Me están respondiendo, excelente. Ya, Matías, a ver, activa tu micrófono. Matías, ¿estás por ahí? Lo activo, tía. Ya. Matías. ¿Cuál es la sílaba, Matías? Matías Sánchez. ¿Qué es? ¿Qué es? La sílaba, ¿cuál era la que faltaba? La sílaba. Aquí está. Pa. ¿Qué tenemos aquí? Mira la imagen, Matías. ¿Qué es lo que es esto? Payaso. Ya, y aquí tenemos solamente la sílaba pa y la sílaba so. ¿Cuál sílaba falta? Pa. Excelente, Matías Sánchez. Muy, muy bien. Era la sílaba ya. Ahí está. Ahora, ¿quién lo podría leer? ¿Quién podría leer esta oración? ¿Quién se cree capaz de leer esta oración levantando la manito? ¿Quién podría leer? La Rafa, el Bruno, el Aarón, tía, no sé. ¿La Rafa tiene la manito arriba? Sí, tía. Ya, Rafita, activa tu micrófono. Y léenos esta oración, la número tres. Es. Es. Payaso. Es. Payaso. Ese. Eso. Me. A. Sé reír. Ese payaso me hace reír. Excelente. Le vamos a dar un aplauso bien grande a la Rafita. Muy bien, Rafita. Te pasaste. Vamos con la próxima. Ese. Cocha. ¿Cuál faltará? Cochayo. Cochayo. ¿Será correcto eso o no? ¿Cierto? Nos falta una sílaba. ¿Cuál será la sílaba que nos falta? Usted tiene que ayudarse con el dibujo. ¿Qué es lo que esto? Es un cochayuyo. Entonces, si esta palabra es cochayuyo, ¿cuál será la sílaba que nos falta? Ahí están mostrando muy bien. Me están diciendo que es la sílaba you. A ver, lo vamos a colocar aquí. Ya. Lo voy a hacer con letra imprenta mejor, ¿cierto? Para que... Ya. Eso me están diciendo ustedes. A ver. ¿Quién lo podría leer ahora, tía? Si usted ve a alguien por ahí que quiera leer esta oración ahora. El Aarón. No sé si quiera leerla, tía. Tenía la mano levantada. ¿El Aarón lo querrá leer? Porque a lo mejor quería responder la sílaba solamente. Aarón, ¿tú quieres leer estas...? Vicente igual tiene la manito arriba. Es Ramírez. Sí. Leer. ¿El Aarón no respondió? Sí, tía, dice leer el Aarón. Ya. Ya, Aarón, te escuchamos. La número cuatro. ¿Qué? 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 A. 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 Muy bien, Aarón, van bien. Vamos, vamos. Yo. O. Yo. E. C. E. C. E. Le. No, mira, la E y la C. C. Primero la E, después la C. E. C. Es. 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 U. Tú. Y. O. Yo. Muy bien, entonces, ¿qué dice Aarón? Vicente Ramírez, sí, igual tiene la manito arriba. Muy bien, Aarón. Súper, súper. Vamos, entonces, a ver la otra respuesta de otro compañero también. Ya, Vicente Ramírez, te escuchamos. Ese cochayuyo es tuyo. Muy bien, también lo mismo, cierto, que leyó nuestro compañero Aarón. Excelente, chicos, se pasaron. Entonces, ahí están todas las respuestas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ya, tía Caro. Ah, niños, muy buen trabajo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer y a completar las oraciones con las palabras que aparecen. Miren, acá dice, hay, repitan después de mí ustedes. Hay, en la palabra que está en morado, hay. Y en la palabra que está en rosadito, dice hoy, como el día de hoy. Hoy, que es miércoles, ¿cierto? Hay y hoy. Avancemos. Miren acá el ejemplo de la actividad. En la número uno. Lean conmigo. Hoy me comí un melón. Repitan. Hoy me comí un melón. ¿Ven? Ahí está la niña que se está comiendo un melón hoy. ¿Cuándo? Hoy se está comiendo un melón. Miren la número dos. ¿Qué dice? Lean conmigo. En la mesa hay un melón. En la mesa hay un melón. ¿Qué hay en la mesa? Un melón. ¿Ven? Aquí tenemos las dos palabras con las cuales vamos a completar la oración. Con la palabra hoy y con la palabra hay. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Un dedito para arriba. Miren acá. En la número uno. Aquí tenemos que hay cinco oraciones y hay cinco imágenes. Vamos a completar la palabra con hay o hoy y vamos a unirlas con las imágenes. En la número uno dice. A ver, ¿quién me puede leer lo que dice ahí en la número uno? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Benja, dime lo que dice en la número uno. Vi que levantaste tu manito. Y a la Enira también. Benja, activa tu micrófono. Ah, ya. También por si acaso la Enira levantó la mano. Dos patos. Muy bien, Benja. Dos patos. ¿Y con cuál palabra completamos esta oración? Con los dos patos que están en la E. Benja, completa la... ¿Cómo fue de nuevo? Que lo dijiste muy rápido. Lo dije muy rápido. ¿Qué hay que poner? Acá los patos. Lo fijas, loco, hijo. ¡Los patos! Él dice, tía, que hay que unir esa palabra con la imagen de los patos. Hay dos patos. Muy bien. Ya. Ahí completa la palabra, tía, tú. ¿Con cuál palabra se completaba? Recuerden que está la rayita ahí para completar con la palabra hay hoy. Ya. Y el Benja, tía, dijo que se tenía que unir esta oración con la imagen de los patos. Muy bien, tía. Únala. Excelente. Ahí dice, hay dos patos y completó la oración. Muy bien. Benja, te felicito. ¿Quién quiere completar la número dos? Tía, la Enira. ¿Alguien puede? ¿La Enira? Sí, la Enira tenía la manito arriba, tía. Ya, Enira. Ya, Enira. Activa tu micrófono, pero activalo todo el rato hasta que termine la tarea. Desactívalo. Actívalo. Ya, Enira. De nuevo, Enira. No actives, déjalo así. Enira, la tía te dice que dejes tu audio encendido hasta que nosotras te digamos que lo apague, ¿ya? Para poder escucharte bien. Ahora sí, da tu respuesta. Hoy sale el sol. ¿Y con cuál letra lo unimos, Enira? Con la A. ¡Excelente! Un siete para ti. Muy bien, Enira. ¿Alguien quiere hacer la número tres? El Arón. No la hago yo. ¿Ah? El Arón, la Dax. El Francisco Nivín. Francisco Nivín. Ya, Francisco. La número tres. ¿Con cuál palabra completamos esa oración? Francisco Nivín, activa tu micrófono. Panchito, activa tu micrófono. Francisco, aló. La número tres. Se lo están activando, parece que no puede porque se ve como el dedo de la mamá. La tres tiene que ver. Ahí pude. Y ahora, Francisco, te escuchamos a ti, a ver. La tres, esa es la tres. Esta, mira. Dice un hilo en la mesa. Muy bien, un hilo en la mesa. ¿Y qué palabra la completamos? ¿Con cuál palabra? Con la U. Pero con la que está mostrándola aquí arriba. ¿Con hay o hoy? Ah, con esa o con la uno que dice hay o con la dos que dice hoy. ¿Con la dos? Ya, muy bien. Con la dos. Dice, ¿hoy un hilo en la mesa? O sería, hay un hilo en la mesa, Francisco. ¿Cuál queda mejor? ¿La uno? Sí. Muy bien. A ver, lee la oración. Tía, escríbela. Lee la oración como queda correcta. Si la completamos. ¿Cómo sería, Francisco? ¿Cuál? ¿Qué diría entonces si dijiste que era la uno? Ahí está. Léelo ahora, Francisco, completo, todo. ¿Qué dice ahí? Dice, dice, hay un hilo en la mesa. Excelente. ¿Con cuál letra lo asociamos, Francisco? ¿Con cuál imagen? Con la U. Perfecto, un 7 para ti. ¿Podemos seguirte así o no? Avanzamos nomás. ¿Alguien más quiere leer la oración número 4, completarla? La Emily Maturana. Ah, disculpa tía. La Emily Maturana tiene la manito arriba. Ya, Emily, activa tu micrófono. Tomo sopa. De nuevo, Emily, que no te escuche la primera. Tomo sopa, dice, ¿cierto? Y con cuál la completamos, con cuál palabra. Hoy. Perfecto. Léela, ¿cómo sería ahora? Hoy tomo sopa. Excelente. ¿Y con cuál letra lo unimos? ¿Con cuál imagen, Emily? I. Perfecto. Hoy tomo sopa. Y ahí está el niño que corresponde a lo que acabamos de leer. Muy bien, un 7 para ti, Emily. Y, ¿quién quiere hacer la última? A ver, o le digo yo a alguien. A ver, a ver, ¿quién puede ser? Unito tía tenía la mano arriba. Y a darte igual. El Bruno. Y el Bruno. Bruno, ya Bruno. Ya, ¿cuánto es para tocar la tía C? Bruno de la cuadra, ya Bruno. ¿Qué dice la número 5, Bruno? Peppa se sale sola. Muy bien, Bruno. Peppa sale sola. ¿Y qué palabra le agregamos para completar la oración, Bruno? Hoy. Léala usted. Excelente. ¿Cómo sería entonces la oración? Léela bien. Completa. Hoy. Peppa sale sola. Excelente. Y la tenemos que unir con el dibujo que le corresponde. ¿Cuál letra es el dibujo que le corresponde? La O. Muy bien. Un 7 para ti. Excelente trabajo. Niños, miren. Ustedes leyeron oraciones y la unieron con los dibujos. Un aplauso. Los felicito. Muy bien, tía. Muchas gracias. Excelente. Lupi, un animal, las patos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Quién nos podría responder esta pregunta? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Hay alguien que quiera compartir su respuesta? Tía, me gustaría escuchar al Matías Sánchez, que volvió a clase después de tanto tiempo. Y a ver, Matías, el de Nati igual respondió, tía, súper bien. Lo felicitamos por participar. Sí, qué bien. Pero ahora me gustaría escucharte de nuevo, Mati. Sí, Mati. Vamos a ver. ¿Qué nos dices? ¿Qué es lo que aprendiste? Lo que aprendí son las letras. Muy bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera también responder qué aprendimos el día de hoy? Ya, Francisco, esto va a ver. Y aprendimos las chachas y chochú. Muy bien, excelente. Entonces, conocemos otra letra. Ya, Austin, te escuchamos. La letra I. Bien, claro. Su nombre es Y y el sonido que conocimos también hoy día era Y. Excelente. Ya, me tengo que ir. Ya, desconectese, no se preocupe. Gracias por avisar. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pero los siguientes niños se quedan, ¿ya? Porque vamos a ver otra. Miren lo que vamos a ver ahora. Mucha atención. Vamos a ver los boomcars. Qué bien. ¿Conocen los boomcars? Los boomcars. ¿Los conocen? Miren, se los voy a mostrar el boomcars de la letra Y. Acá está. Con sonido lo vamos a compartir. ¿Lo ven? Está cargando, tía. Ah, ya. Ahora sí. Ya, ahí sí. Dice, observa la imagen y marca la sílaba inicial. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un yogur. Entonces, ustedes tienen que seleccionar la alternativa correcta. No les vamos a dar la respuesta, ¿cierto? Ustedes lo tienen que hacer. Solo les vamos a mostrar el boomcars. Observa la imagen y marca la sílaba inicial. Yo. Esta es cierto, porque él se está señalando. Yo. Y aquí ustedes tienen que seleccionar cuál es la alternativa correcta. Vamos a ver el siguiente. Yate. Tenemos acá. Yate. Entonces, ustedes tienen que marcar la sílaba inicial. Y colocar enviar, ¿cierto? Y ese entonces es nuestro boomcars. Ahora vamos a ver el formulario de la letra H, que también se va a enviar después de esta clase. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿O todavía está en boomcars? ¿Se ve el formulario? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, acá en el formulario que tenemos de la letra H, podemos ver que dice que nos pregunta el nombre, el curso, ¿cierto? Y usted, con ayuda de algún adulto, le va a ir leyendo estas preguntas que salen acá. Y usted, con ayuda, ¿cierto? De la persona. Solamente el adulto le lee la pregunta. Y usted tiene que marcar acá cuál es la alternativa correcta. Por ejemplo, dice, reconocer sílaba inicial H, decir los nombres de las imágenes, aumenta el vocabulario. Uno, marca la sílaba inicial con la que comienza la imagen. Di en voz alta la palabra. Entonces, usted va a seguir esas indicaciones y usted va a marcar la alternativa que piense que es correcta. ¿Ya? Ah, nadie más que usted. Y ahí usted entonces va a nombrar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un, y usted lo nombra, lo dice en voz alta. Y luego ve la alternativa y marca cuál es la correcta. Y así va a ir viendo hasta abajo, ¿cierto? Todas estas actividades. Esto es lo que nosotros hicimos el día lunes, ¿cierto? Ya, y ahí entonces usted va a completar todo este formulario y cuando termine tiene que colocar enviar para que nos pueda llegar a todas las tías. ¿Ya? Esas entonces son las actividades que les vamos a enviar como tarea para que lo puedan hacer. No, porque, chao. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Gracias por participar de la clase. Espero que les haya quedado claro. Isabela, suerte. Chao, tío. Antes de despedirnos, Laísa nos quiere decir algo. Chao, tía. Chao. Chao.